¡Halo! Bienvenidos a mi canal, yo soy Celina O y hoy te traigo algo que sé que te va a encantar Hoy te voy a enseñar a hacer las mini-celinas Mini-celinas es una flor que viene en 3 tamaños viene en 12 centímetros, viene en 8 y viene en 6 Vos vas a poder elegir hacer la que quieras En este tutorial te voy a mostrar como hacer la de 12 pero después podes hacerla en el tamaño que se te ocurra Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas, que aprietes la campanita y que si te gusta mucho mi contenido, acá tenés un botoncito de gracias donde vas a estar haciendo una colaboración y te voy a estar súper, súper agradecida Como les contaba, mini-celina es una flor chiquitita que la moldería quizá ustedes la tengan vista por ahí pero tengo una manera diferente de hacerlas a todas y quedaban hermosas Es una flor tan delicadita y muy linda es un poco costosa en tiempo no en material, el material es simple porque son con una cartulina de 45 por 63 hacemos 4 mini-celinas Ahora sí, sin más, les cuento vamos a contar la historia de las mini-celinas Las mini-celinas vienen en 3 tamaños 12, 8 y 6 centímetros y te voy a dejar acá abajo un link para que entres a descargarlas y puedas hacer el tamaño que vos quieras Esta flor también la grabé para un grupo de Face como dice Frida, que les dejo acá arriba esta flor que les enseñé anteriormente y también la filmé para un grupo entonces está así a lo largo Van a entender perfectamente porque se ve súper claro está filmado desde arriba sin más, vamos a hacer una cosa y vamos a empezar con el tutorial y después vamos a seguir charlando que lo disfruten Buenas Ahora sí, vamos a comenzar a hacer las helinas Bueno, ya a esta altura tienen que haber tenido impreso lo que eran los moldes hay tres tipos de moldes como decía en la descripción ustedes tienen uno más grande, uno mediano y uno chiquito el mediano lo vamos a utilizar para estas flores que son de 12 centímetros así que, perdón, la fotocopia de las flores más grandes así que una vez que las tienen y las pasaron a un cartón como en este caso yo ya los tengo en cartón les cuento que van a poner en cada pétalo a este le van a poner 1, 2, 3 a este le van a poner 4 a este le van a poner número 5 a este número 6 y a este número 7 fíjense que el 6 y el 7 son muy parecidos la única diferencia que tienen a ver si ya llegan a ver que el número 6 tiene como una patita larga ¿sí? y este es muy perfectito el número 7 esa es la diferencia entre el 6 y el 7 porque se las van a llegar a confundir ¿qué quiere decir que está escrito 1, 2, 3? significa que vamos a usar 3 pétalos por cada flor y de estos vamos a usar 1 pétalo de cada uno ¿sí? en este caso nosotros lo que vamos a hacer va a ser 3 flores entonces esto vamos a marcarlo una vez con esto pueden aprovechar un montón de lugares de cartulinas que tengan cortadas que miren como corto yo yo pongo hago una sola vez el moldecito ¿sí? y después empiezo espérenme empiezo a cortar bueno 1 2 3 listo acá tengo una flor sigo hasta 6 no pasa nada pueden cortar perfectamente sigo 4 esto está bueno porque así pueden aprovechar un montón un montón de lugares de pedacitos de cartulinas que tengan por ahí 5 voy a cortar de a 5 ¿sí? de a 6 perdón listo acá ya tendría 2 flores y ahora sí corto ahí acá ya tengo 2 porque tengo 6 petalitos acuérdense que cada uno lleva 3 bueno vieron que los cortes no son perfectos no son divinos pero bueno y ahora vamos a hacer el otro me faltan 3 más que van a hacer opa para la última flor que me falta ahora de los otros como en este caso voy a hacer 3 flores porque les quiero mostrar 3 formas distintas de de hacerles los cabitos los palitos ¿sí? a donde las vamos a pegar entonces les voy a mostrar 3 vamos a hacer 3 y aparte para que retengan un poquitito más el cómo se hace vamos a usar el pétalo número 4 lo vamos a marcar 3 veces porque son 3 flores y lleva un solo pétalo ¿sí? así que vamos es medio envolante esto de cortar y todo pero la verdad que hacerlas es lindo sí les comento que esto lleva muchísimo tiempo así que si van a hacer muchos topiarios que eso lo van a ver después en otro video cómo se hacen tienen que empezar a cortar desde hoy para el año que viene ahí vamos a cortar tenemos el pétalo número 4 es importantísimo que como el 6 y el 7 se pueden llegar a confundir una manera de hacerlo prolijo esto porque van a ser muchas flores es utilizar bolsitas una vez que estén doblados y los ponen todos separados miren yo ahora ya tengo todos los número 1 no sé si se llega a ver bien ahí tengo el número 1 ya tengo el número 4 1, 2, 3 el 4 y les voy a poner el molde arriba ¿lo ven? así no me confundo uy se me pegó una silicona ahí va voy a sacar esto de acá vamos a hacer 3 el número 5 porque en este caso como dije vamos a hacer 3 flores esto aprovechen muy bien todos los riquechitos porque van a sacar montañas de florcitas bien ahí y ahora vamos a cortar este es el pétalo 5 a veces pasa cuando tienen pedacitos de cartulinas riquechos que no llega a ser perfecto ponerle que se coma un poco acá no pasa nada le dan forma lo achican un chiquitín no pasa nada y aprovechen todo 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 ahí está ya tenemos el 5 vamos con el 6 que acuérdense la diferencia del 6 es que tenía una patita más larga que el número 7 igual les recomiendo que pongan el número del molde arriba en mi caso tenemos bolsitas preparadas con con los pétalos o sea tenemos una bolsa para los número 1 una bolsa para los número 2 eso es cuando hacemos del mismo color bien acá va el 6 ahí que ahora les voy a mostrar ya que estamos con la tijera y cortando el número 6 lo que le voy a hacer a los pétalos número 6 porque van todos doblados de una manera pero cortado el 6 y el 7 llevan un corte especial bueno una vez que hice esto me encanta tirar el piso una vez que ya lo tengo acá voy a hacerle derechito un cortecito que se yo serán de 2 centímetros 1 centímetro y medio 2 pónganle es derecho al pétalo ¿sí? y ahí voy a dejar el 6 y ahora voy a hacer el último el número 7 que también lo voy a hacer 3 veces en este caso fíjense que para hacer 3 ya estoy usando casi una cartulina son entran 4 flores por cartulina aproximadamente bien aprovechado bien aprovechado llegan a usar 3 perdón bien aprovechado llegan a utilizar una cartulina cada 4 flores bueno que hice el lío creo ahí va corto al 7 que es este le vamos a hacer lo mismo que le hicimos al 6 ¿sí? vamos bien ¿no? en el vivo esto lo bueno es que van a poder ir para adelante van a poder ir para atrás ver si algo no les quedó porque ahora se viene la parte de achicharrar las flores que van a decir no ¿cómo lo voy a hacer? ¿así las voy a arruinar? sí las vamos a arruinar todas miren que bonitas que van a quedar las flores bueno al 7 también le hacemos ese pequeño corte para arriba y ahora sí tenemos el 7 los 3 6 5 los 4 y los 1 2 3 bueno otra cosa que vamos a utilizar es un palito broche ¿sí? esto yo ahora les voy a dejar los materiales se los voy a dejar en una foto al principio porque vi que me olvidé bueno y vamos a arrancar con esto el doblez ¿cómo se hace? miren yo les muestro como pongo la posición que ustedes están mirándolo también les va a servir yo lo estoy filmando de arriba y doblo para adentro con el palito broche hago una casita ¿ven? y así voy a hacer todos los petalitos número 1 2 3 escuchen esto a mí me resulta un poco incómodo entonces corto el palito le saco todos los pirinchos para que no me pinchen en el medio de la mano y lo hago así esto una vez que ya están cancheras que vieron o cancheros ¿no? pueden haber chicas y chicos mirando el video el videito lo pueden hacer de dos yo a veces doblo de a cuatro lo que pasa es que tenéis que tener más fuerza y esto es más chiquitito es más meticuloso y duelen más las manos al trabajar bueno así vamos a doblar los pétalos 1, 2, 3 que esto quiere decir que vamos a utilizar 3 por cada flor vamos a hacer 3 nada más bueno llegamos al pétalo este quedó mal igual no sean tan meticulosos porque no pasa nada ahí tenemos el 1, 2, 3 vamos al 4 acá el pétalo 4 tiene 3 montanitas ¿qué vamos a hacer? las 3 montanitas con el escarbadiente vamos a hacer de a uno les voy a mostrar y los otros los hago de a dos ahí ¿ven? cada pétalito va a tener el techo casita acá esto es ideal como digo yo para tomar mate ay que rico un mate o para mirar Netflix porque esto tiene para rato para rato para rato imagínense que si van a hacer un topiario mínimo les va a llevar entre 14 y 16 flores así que listo bueno ahí tenemos el pétalo 4 vamos a ir ahora con el pétalo 5 a ver si las podemos hacer de a 3 si me hago la canchera y me sale no, no me sale vamos así bueno esta tiene 4 montanitas así que vamos a doblar las 4 montanitas miren esto ahí y y ahí bien ahora vamos a hacer este es el 4 espere 5 ok voy a hacer también tiqui tiqui uy bueno ahí me pasó algo que les va a pasar y no pasa nada rompí ahora les muestro rompí acá un chiquitín no pasa nada bueno el 6 que recuerden que tienen que hacerle este cortecito y vamos a arrancar este tiene 2, 3, 5 le vamos a dar a los 5 ahí bien todo así te echo casita a cada pétalo ahí y vamos a hacer el otro y vamos a terminar lo que les voy a mostrar va a ser voy a ir por a mi me gusta trabajar en serie eso les quería contar me gusta trabajar en serie o sea lo primero que hago corto después me siento un día y doblo después agarro los palitos que ya van a ver que podemos utilizar y pongo todos los número 1 corro pongo todos los número 2 y voy guardando en una bolsa ahora van a ver ahora les voy a contar bien como porque no es que agarro un palito empiezo a poner y termino uno solo los voy haciendo en serie que me parece que para este tipo de trabajo es lo mejor porque así voy sacando pétalos por ejemplo voy sacando bolsas tengo toda una bolsa de 1, 2, 3 listo agarro palitos si tengo que hacer 100 flores agarro 100 palitos y arranco le pongo todos el 1, 2, 3 después continúo con el 2 y así no, con el 3 con el 4 con el 5 ay, yo me confundo porque digo que este es como el 1 este es no 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 eso tenemos que decir así digo yo después pongan el número que quieran mientras no se confundan y recuerden que es el 1, 2, 3 vamos genial listo terminamos esta parte vamos a hacer la que viene que es un temita bueno tenemos el pétalo 1, 2, 3 el 4 al 1 no le vamos a hacer absolutamente nada si vamos a empezar con el pétalo 4 vamos a poner el triangulito hacia nuestro pecho y ven que acá tiene como una solapita que es la que doblamos bueno miren lo que vamos a hacer esto tenemos que hacer un gucurucho lo vieron vamos de vuelta le voy a poner la silicona ahí en esa solapita y con el pétalo del medio hacia mi pecho voy a hacer a cerrarlo y miren no cierro no paso que el pétalo este llegue acá solamente para hacer la unión y así voy a pegar todos ahí ven no no cuando vean lo que vamos a hacer con el pétalo número 4 les va a agarrar un ataque y no lo van a querer hacer pero si hay que hacerlo hay que hacerlo bueno pétalo 3 terminado ok vamos con el 4 no 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 pétalo 4 terminado che se entienden cuando termine el video que pétalo es yo feliz chocha pero bueno después me pasarán las fotos de cómo les quedó el pétalo 5 también tiene una rebarbita acá ves una solapa entonces lo que vamos a hacer vamos a poner silicona y también con el doblez hacia abajo voy a cerrar y lo voy a pegar ahí tienen que apretar aprieten fuerte sin miedo porque esto no se pueden soltar les voy a dar mientras tanto una recomendación que tiene que ver con los papeles dorados y plateados los satinados tienen una una cera que es muy difícil de que se pegue entonces esto se pac y se les despega y es malísimo entonces mi recomendación y se la voy a mostrar ahora espérenle 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 porque después me voy a olvidar es hacer el topearium con una base marrón si ustedes lo quieren en dorado y después le pueden tirar aerosol arriba no lo había traído este me había olvidado esto es para porque no se les va a pegar saben lo que es en dorado no se va a pegar vamos con el pétalo 6 también tiene acá una rebarbita si entonces lo voy a poner ahí con el doble siempre para abajo este es otro detalle fíjense que siempre pego por afuera el tema de la solapa no hago esto bueno re tarde viste la tipa ya va por el pétalo 6 pegándolo no es que hago así si lo dejo por afuera super tarde ese tip bueno espero que antes lo hayan mirado sin hacer ahí ven ven que les quedó como una patita larga al número 6 eso es lo que los va a diferenciar del 7 que es similar ¿por qué le hice el corte a esto? fíjense si yo tendría que cerrar la solapita y esto está unido ¿no? y tengo que hacer la solapita ahí es como que pierde el eje no me gustaba dije no no lo cortamos punto se corta y se acabó ahí ahí unimos ven ahora queda como centrado esas son modificaciones que uno les va haciendo a los moldes que es eso y ahora van a ver la otra modificación que si van a querer agarrar la cabeza y no lo van a poder creer van a decir no porque eso me pasaba en los seminarios presenciales no querían destrozar la flor pero hay que destrozar en un momento bueno vamos a agarrar tijerita y ahora sí ahora sí se viene la tijerita y esto una vez que tenemos el cucurucho acá miren corto un piquito meto tijera y sin miedo taca taca les tiene que pasar el dedo ¿sí? tiene que pasar el dedo no teman hacer ese corte porque esto es fundamental entonces yo esto ya lo voy a hacer de a dos no teman no teman no teman denle sin miedo ahí y miren lo que voy a hacer ahora porque esto me van a decir no voy a doblar el pétalo a la mitad ¿lo ven? y hago esto así aprieto ahí ¿sí? ¿se vio? ¿ven cómo queda? entonces agarro doblo y destrozo y el otro también agoblo en cada uno y ahí va ¿listo? entonces ya tenemos estos cucuruchitos vamos al número 5 todo esto lo hago en serie recuerden que pongo en una bolsita saco y corto todo el pétalo 5 ¿qué hago? coquito le saco el coquito meto tijera taca 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 que me pase el dedo y este no lo doblo lo dejo así no, no ahora me van a entender porque no estaban a la venta como siempre digo chicos es el producto más lindo que tengo porque es hermoso y viste cualquier lugar pero es largo y es tedioso hacerlas ¿eh? hermoso pero tedioso bueno pétalo 6 miren lo que hago miren lo que ya lo crucé nosotros le habíamos hecho el corte menos mal porque si no nos quedaba hasta acá el centro con la punta de la tijera le voy a marcar un centro a donde a mí me parece que está a mí me parece que está ahí entonces doy vuelta el pétalo y piqui piqui flecos flecos no teman en hacer flecos porque esto va a tener que ir entrando ahora van a ver cómo y tiene que tener espacio así que le hago el agujero y traca 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 ahí y otra vez ay ya me pinche y vamos traca 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 genial ¿qué vamos a hacer ahora? el pétalo número 7 este vamos a ponerlo acá porque estos confunden acuérdense denme bolilla en esto de separar acá porque cuando tengan todos doblados miren esto si yo se los mezclo es tan parecido que van a decir ay cuál es cuál es este acuérdense que es el 6 y el que es más parejito es el 7 pero bueno yo también a veces me suelo equivocar y lo hago a un bueno al 7 le hago lo mismo le busco el centro con la tijera así traca 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 y ahora se viene la parte más linda che traten de no darle tanto como yo acá que me fija así al pétalo bien tenemos todos listos si igual estos son 3 imagínense lo que les falta bueno a ver esto no está acá tenemos el 1 2 3 4 5 6 7 vamos a empezar a poner 3 en 3 basecitas digamos en 3 palitos distintos que vamos a hacer vamos a usar 2 con brochet no perdón vamos a usar uno con brochet en este caso no si es más barato vamos a usar este miren para hacer el topiario que es esto que yo les mostré nosotros vamos a tener que hacer con un palito si entonces vamos a usar brochet en caso que ustedes lo quieran hacer para un florero o para un ramillete tienen que usar alambre forrado en tela si unos que se yo son 12 centímetros 10 centímetros yo compro el rollo miren lo que hago este es el rollito que es más uso el número 23 el alambre 23 forrado que viene en el círculo y corto traca traca y bueno listo esto sería así entendieron lo que les dije para que tengan la medida exacta ahí esto sería así y corto traca traca porque con esto es más que suficiente para engancharlo donde sea o para hacer un ramillete bueno entonces vamos a hacer dos con palito brochet porque el otro lo vamos a cortar que ahora se los voy a mostrar porque para dejarla para apoyo vamos a arrancar pétalo uno dos tres miren como pongo el dedo y doblo la parte de abajo pero no la de arriba hago una calita si le pongo silicona en el medio bastante no tengan miedo de ponerle porque tiene que estar todo cubierto de silicona y ahí voy a hacer la calita hasta acá ven hasta la mitad del pétalo más o menos lo pego segunda calita que va a llevar la flor muy bien le pongo en el medio en los costados y la enfrento y aprieto fuerte y le pongo todo tiene que estar pegado hasta acá lo llegan a ver si y vamos con la tercera que lleva cada una y otra vez lo pongo a la misma altura desde acá abajo y aprieto bien fuerte acá esto tiene que estar bien pegado acá arriba entonces hago esto tiene que estar bien 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 cerradito ahí si vamos vamos van bien ok ya veo que sale la mitad del video bueno ahora lo que vamos a hacer es el sobre el alambre vamos a hacerlo en el alambre que también igual 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 tiki 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 ahí está ahí vieron que música hoy quise poner el micrófono y no pude así que chau no hay micrófono y es más espero que no se haya roto porque nunca lo usé pero se escucha bien porque estoy tranquila no hay mucho ruido acá bueno dos miren sobre el alambre genial porque esto es súper flexible ven lo que les decía pueden hacer varias y las pueden poner como un ramillete genial entonces tenemos uno en palito que lo vamos a usar para el topiario uno con el alambre y el otro que lo vamos a hacer también sobre palito es para de mesa para ponerlas en mesa vamos a sacarle después el palito para que nos quede de apoyo una rosita de apoyo que estas las pueden poner las chiquititas adentro de una jaulita o en un centro de mesa ¿sí? igual todo lo que pongan de topiario arriba de una mesa o flores chau familiares se llevaron todo chicos y ustedes dicen no horas de trabajo no por favor bueno sí sí me pasó como siempre digo en el 15 de mi hija estuve un mes para hacer 14 topiarios un mes trabaja Karen no todo el día era a la noche trabajaba bueno listo pétalo 1,2,3 chau te fuiste listo vamos a poner el pétalo 4 que acuérdense que estaba todo achicharrado no tengan miedo de hacerlo bolsa y vamos a poner acá miren bueno acá tengo que colocar mejor porque esto tiene que estar bien unido porque si no se empiezan a abrir y queda espantoso vamos a ponerle silicona se ve bien ¿no? se ve bien sí le ponemos silicona acá che se ve bien le ponemos silicona y metemos la flor ahí adentro ¿qué voy a hacer ahora? una vez que ya llegué a la misma a la misma altura ¿vieron que yo ya había apretado? ahora voy a seguir apretando así sin miedo para que quede bien pegadito ¿sí? miren vamos a poner en la otra ahí aprieto ahí ahí está este le voy a poner un poco de silicona acá porque quiero que esté bien pegado a la primera a las tres primeras este se despegó un poquito acá vamos a reforzar porque como ven tiene que subir bien y tiene que estar bien pegadito vamos a ponerle donde termina el doblez se le pone la silicona es más o menos hasta la altura donde quiero que quede todo cerradito si yo no lo hago este doblez me queda súper abierto y se nota todo queda feo no me gusta por eso le encontré la vuelta de hacerla así ahí está ¿listo? ¿estamos? genial vamos ahora vamos a poner chau pétalo adiós el 4 vamos a poner el pétalo número 5 pétalo número 5 no lo achicharré no le hice nada ¿ven? entonces lo que voy a hacer vamos a poner hasta donde terminaron los cortecitos más o menos donde quedó chato le pongo silicona y vuelvo a poner el palito pero miren acá va a llegar un momento donde nos va a quedar el pétalo en la misma dirección no tengo que buscarle la forma que no me quede en la misma dirección que en la anterior entonces ahí está listo ahí me parece que está bien y aprieto no me importa que parezca que se rompe no tengan miedo porque no se rompe el papel ahí va silicona por todos lados ahí está vuelvo a poner otro acuérdense que este no se tenía que achicharrar antes de ponerlo ¿sí? miro a ver digo bueno ahí no ahí 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 me parece que va bien listo y ahí aprieto ¡oh! me quemé esta parte chicos se recontra queman porque es tan chiquitito ahí ¿sí? miren lo que son los dedos miren sí pasa 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 hay más que trabajamos yo creo que ya tengo yaitas callos ya lo siento las quemaduras pero sí con esta parte te quemas ahí pongo busco a ver digo bueno ahí listo uno yo ya después de tanto tiempo de hacerlas ¡oh! me quemé ya después sabés más o menos cómo ubicarla ahí está listo adiós pétalo 5 vamos con el 6 ahora sí ¡ay! miren esto el pétalo 6 che no me puedo sacar la silicona bueno trabajaremos con 5 pétalo 6 otra vez a los 3 ¿por qué no me sale la silicona? bueno no sale chicos no sale ay los mezclos le jorobame decime que no no bien pétalo 6 no le voy a poner acá la silicona al 6 se la voy a poner acá al diámetro hasta donde termina ¿ven? pongo bastante ¿eh? ¿sí? y me mando la flor recuerden de buscar ahí yo creo que ahí tric y pongo para arriba ¿ven? hago presión para arriba ¡ay! qué linda que es qué linda que es odiosa pero hermosa ahí ¿sí? ¿vamos? vamos con otra ah, yo digo que soy odiosa igual sí las vas a detestar como yo no, llevan mucho mucho laburo mucho imaginen que estamos recién haciendo 3 ¿y vamos cuánto? oh, no sé el tiempo bien ahí y ahora el último ahí está bien traten por favor que no les quede en la misma dirección ¿sí? sino de intercalar bien el último pétalo bueno miren esto porque esta es facilísima el pétalo 6 que tiene este pétalo que sobresale que está en la unión ¿ven? donde se une ahí de los que se unen uno de los dos tiene que ser muy largo entonces vamos a buscar el más largo ¿sí? en este caso es este lo voy a poner ahí en este caso es este porque tengo la unión acá lo visualizo es este de acá y en este caso es este igual lo miran así y se dan cuenta que es uno más largo así que sobresale ¿no? pero bueno siempre como dato está en la unión lo que voy a hacer el pétalo 7 tiene su unión acá en este caso lo voy a poner de frente a mí voy a agarrar el pétalo el aflor y voy a poner el pétalo 6 que se intercale ahí ¿ven? donde está la unión del 6 y el del 6 acá que este pétalo largo lo voy a poner entre la unión de este de acá chicos y ahí chau no hay defecto de que tengan que estar buscando pues miren que feo si lo pongo así ¿ven? bueno con ese tip que les doy les queda increíblemente bella la flor ¿bien? entonces voy a poner bastante en el diámetro pongo la flor en el medio de estos dos ahí traca listoño no no por favor miren lo que es esto es hermosa 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 entonces visualizo el pétalo más grande la unión de los otros y ahí voy listo no hay otro por favor y aprieto acá pego fíjense que de costado la flor en ningún momento se ve aire tiene que estar todo bien pegadito con respecto al anterior y vamos con el último ahí tengo la unión y meto la flor bueno ahora lo que les voy a mostrar va a ser para las distintas formas esta flor va a ser con tallo pero miren que horror esto entonces no terminamos ahí lo que vamos a hacer es no decime que me lo olvidé ah no acá está es una base de unos 8 centímetros que en este caso usé un vaso si es la base de un vaso de 8 centímetros de diámetro y voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer tres tapitas porque esto hay dos tapitas porque en el que va a ir con el palito para el topiario no importa porque van a estar pegados a una esfera todos entonces no se va a notar pero en este caso esta que creo que con esto no lo voy a poder cortar a ver si lo pude hay una que es la que va a ser de apoyo tenemos que cortarle el tallito al ras ven y esta va a ser para un rapillete por lo tanto bueno vamos a hacer dos tapas porque esta como les decía la del topiario no lo va a necesitar vamos a hacer las dos tapitas de 8 centímetros ahí está y voy a cortar listo ahora lo que voy a hacer va a ser una vez voy a ir al centro y le hago una vez ah ojo no es necesario que tengan algo establecido una medida justa no no bueno vamos a empezar con esta que la iba a dejar para el plato obviamente como son con forma cónica ah miren esto que importante si le llega a pasar corte demasiado no importa le pongo silicona y lo vuelvo a ubicar bueno eso que no les pase no lo corten tanto y si no le ponen ahí chao lo refuerzan con silicona para que no se mueva ningún pétalo ¿está? bueno lo que vamos a hacer ahora en este caso vamos a poner la B que hicimos ahí y voy cerrando porque esto es para darle prolijidad porque si no queda horrible y ahí tiene otro color miren no 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 impecable ahora sí ahí está chan chan bueno esto es por si la quieren poner en la mesa principal que las ponen con con perlas y dispersar las rositas o entre medio de algún pasto o divino es hermoso pero bueno les va a quedar con esta forma cónica ¿sí? no se van a parar así derechitas van a estar de cote de cote bueno vamos con bueno acuérdense que esta no pero vamos a ir con la que es de palito obviamente no lo tengo que cortar porque esto tiene que estar entonces lo voy a poner ahí ¿sí? voy a tapar de la mejor manera posible yo marco así miren ven le hago así y ahí arranco a poner silicona y pego pero esta voy despacio solamente en los bordes ¿eh? no hace falta en el medio porque queda de forma cónica y no se pega ahí entonces voy pegando acá bien y ahí cambia la presentación es otra cosa ahí está ¿qué les parece? de pan bueno entonces ya tenemos topiario para ramito que siempre la cierro así para meter en la bolsa para ramito y de base y de base ahora hojitas porque a mí me gusta cuando las entrego las entrego con una hojita también bueno es tan cónico esto que no se queda ahí va vamos bien ¿no? ¿qué necesito? un cuadradito un rectángulo no hace falta gran cosa y miren cómo voy a hacer la hoja hojita ¿sí? entonces ahora empiezo a hacer las ranuras es chiquitito esto lo pueden hacer así con sin tanta medición nada es sin apoyar lo pueden hacer en la mano en el aire y miren dónde la pego en el pano la voy a pegar donde estaba la unión ahí 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 voy a hacer otra hojita voy a hacer dos más así las pego ahí les va a salir la hoja quédense tranquilas que es una pavada lo que sí no la hagan tan chiquitita porque está bueno que sobresalga y que se vea ahí y hago las ranuras transversales acuérdense que no tienen que ser derechitas tiene que quedar como una hoja más linda como dicen mis hijas más linda esta se la voy a poner acá me parece y saben que la otra también tienen que mejor vamos a ubicarla donde les parece que quedó más chata ay miren qué lindo y vamos a hacer la última hojita que sería para la otra o sea no sabemos si lleva acá porque el topiario a veces le ponen hojas a veces no después les voy a mostrar en otro video cómo armar un topiario les voy a decir cuántas flores necesitan pero eso bueno vamos a hacerlo otro día ahí le voy a poner miren ya está con las tres bases distintas con alambre para hacer un ramillete que quede en la mesa en una tabla y para el topiario ahora sí terminamos con el tutorial de las minicelinas como vieron está hecho solamente en el de 12 centímetros después tienen la moldería de 8 y 6 para hacer la que ustedes quieran te pido por favor que me mandes una foto y que me muestres cómo te quedó y que me pongas acá abajo desde qué país nos mirás y si te sirvió mucho también dejame tu comentario más adelante les voy a dejar cómo se hace el topiario el topiario es la esfera con todas las minicelinas que tiene un truquito para hacer muchísimas gracias por estar ahí y esperen el próximo tutorial que se viene el del topiario